Me adoro a ti, me adoro a ti, al estar aquí, delante de ti, me adoro a ti. Me adoro a ti, mi corazón, me adoro a Dios, y siempre quiero estar, para anotar, y donde está tu santidad, me adoro a ti, Señor. Me adoro a ti, me adoro a ti, al estar aquí, delante de ti, me adoro a 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 ¡Gracias! ¡Gracias!